Si Esperen, ¿Qué onda? Vamos a hacer el Capitol Si, te salió medio apurado el hombre Vale, vale el Capitol ¡Ladies! Apagale el Reverb del Equipo No, después yo lo juro Vamos al Capitol Si, te salió medio y el número Entraste el río en suerte Lleke el mamá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!